Hola que tal amigos de Auto7, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión nos encontramos probando este Mazda 6 en la versión Signature ya lo tuvimos a prueba pero no pudimos probar el motor turbo cargado ahora lo hicimos y en este video les voy a platicar a grandes rasgos las diferencias que tiene en cuanto a equipamiento que la diferencia más grande es este motor turbo cargado que también vamos a platicar un poco sobre como se maneja y que tal se siente la diferencia sobre el motor normalmente aspirado que ya tuvimos a prueba entonces pues acompáñenme, vamos a conocer un poco más de este Mazda 6 en su versión Signature mi nombre es Sergio, esto es Auto7, bienvenidos y bien amigos pues rápidamente platicamos un poquito más acerca sobre este Mazda 6 en su versión Signature como les mencioné en la parte de la introducción del video ya tenemos el video mostrándoles el interior a detalle de este Mazda 6 pero anteriormente tuvimos a prueba la versión Grand Touring que pues en ese entonces era la más equipada teníamos prácticamente todo lo que tenemos en este Signature pero la diferencia es que pues este va a traer un motor turbo cargado va a ser un motor que la verdad el Mazda 6 anterior se sentía bien no se sentía insuficiente la potencia no se sentía tal vez pues un poco lento era justo, tenía el motor justo que necesitaba pero empezaron a salir muchos de sus competidores con estos motores turbo cargados y la verdad pues la empezó a tener un poquito complicada en cuanto al tema del motor es por eso que Mazda decide traer ya esta versión Signature que es la única que va a tener este motor turbo cargado va a ser igual 2.5 litros de 4 cilindros pero en lugar de tener 188 caballos este va a tener 228 caballos y la verdad se maneja bastante, bastante bien es muy, muy cómodo además de que pues tienes esta dualidad de que si quieres ir tranquilo en la ciudad puedes ir tranquilo con un consumo relativamente bajo en cuanto a consumos tuvimos la idea de checar un consumo más limitado un consumo cuidando realmente el no pisar el acelerador tanto a fondo y nos estuvo dando aproximadamente unos 10 kilómetros por litro más o menos y ya si quieres andar rápido por todos lados rebases, arrancar rápido realmente pues es un consumo que no vas a tener comúnmente no va a ser una condición de manejo que vas a tener habitualmente porque no vas a poder andar volado por todas partes y menos en ciudades como lo es Puebla como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey al menos aquí en México que son ciudades en donde hay mucho tráfico actualmente entonces si lo vas a andar trayendo durísimo les digo, llegamos a bajarle el consumo hasta por ahí de los 7-8 kilómetros por litro que realmente no es malo si nos ponemos a pensar las condiciones de manejo en las que anduvimos probándolo de esa manera también quisimos probar realmente la potencia que tiene este Mazda 6 a comparación del anterior que ya tuvimos a prueba les vamos a dejar por aquí arriba el link para que vayan a ver el interior si lo quieren conocer más a detalle y les platico también rapidísimo diferencias que tiene esta versión Signature sobre las demás van a ser empezando aquí en el interior ya les comenté el motor es la diferencia más grande que va a tener también de diferencia los asientos van a ser furrados en piel igual que la otra versión nada más que la piel de esta versión es piel Nappa es una piel diferente de mejor calidad que pues la verdad luce bastante bien y más como pueden ver este interior es un color claro podemos decir que es blanco y luce bastante bien esta combinación de colores en el cielo en color negro con el color blanco el color pues si lo veo un poquito como blanco y pues bueno también hay una opción a color negro que pues depende mucho de tu gusto y también este pues al ser un color tan claro si se va a ensuciar bastante podemos aquí en esta cabina podemos notar en algunas partes manchitas en color negro y pues es como ya les dije un habitáculo bastante cómodo además de que también estos asientos van a tener ventilación además de traer calefacción estos también te van a ofrecer la ventilación cosa que pues en las otras versiones no lo puedes tener y también en seguridad pues obviamente va a estar completo haciendo la versión más equipada bolsas de aire sistemas frenos por todos lados vas a estar cubierto y además este ya te va a ofrecer una un sistema de luces automáticas que al momento que tú vengas en carretera y detecte algún otro vehículo en contra va a bajar las luces para no deslumbrar y al momento que ya no esté ese vehículo va a volver a encender las luces altas para que tú tengas una excelente visibilidad pero sin llegar a molestar a los demás conductores de las de las carreteras tiene también el sistema de cambio de carril que te detecta los carriles y si tú estás saliéndote del carril el volante te va a empezar a regresar un poquito para que no obstruyas los carriles que estén a tu lado además de que tiene el sistema en los espejos que te va a avisar también si tienes algún vehículo al lado para que evites una colisión entonces realmente este Mazda 6 su versión Signature ya tiene todo lo que puedes pedir en un sedán de estas características por el precio es un buen competidor además de la calidad en este habitáculo ustedes saben Mazda se caracteriza por tener unos interiores y una calidad de ensamble excelente ustedes pueden estar adentro de este Mazda 6 incluso de cualquier Mazda pero en este específico en las versiones Signature se pueden subir y pueden de verdad todo lo que toquen todo va a ser de una excelente excelente calidad todo a la vista los materiales los colores la comodidad de verdad de verdad es muy muy impresionante pues realmente lo que puedes tener en este Mazda 6 en su versión Signature entonces pues eso es realmente lo que les quería platicar ya lo conocimos anteriormente pero quería darles esta como actualización sobre esta versión que la verdad nos pareció muy muy buena por parte de Mazda entonces como siempre les digo vayan a conocerlo a la agencia de verdad súbanse vean todos estos materiales que tiene aquí adentro ya tiene incorporado el sistema de Android Auto y Apple CarPlay que no tenían los vehículos de la marca se han ido actualizando poco a poco para que ya tengas en este automóvil el sistema de conectividad con tu celular y también eso era algo que pues pedíamos a gritos y ya lo tiene entonces de verdad vayan conózcanlo súbanse pidan la prueba de manejo si pueden manejar esta versión Signature de verdad no se van a arrepentir es muy muy divertido de manejar muy cómodo muy seguro pero también si no pueden manejar este manejen el otro y de verdad no se van a decepcionar también es un excelente auto y pues bueno ahora sí nos vamos a despedir como siempre les agradecemos por ver el video cualquier duda comentario sugerencia allá abajo en la caja de comentarios siempre estamos al pendiente de todo lo que ustedes nos nos comentan o nos platican siempre les estamos tratando de contestar al momento y pues ya saben si no se han suscrito al canal suscríbanse compartan el video sigan nuestras redes sociales que les están apareciendo aquí en pantalla en donde siempre estamos publicando noticias lanzamientos y también fotos de las pruebas que tenemos en tiempo real entonces ahora sí me despido mi nombre es Sergio esto es Auto7 nos vemos en el siguiente video en el siguiente video Gracias.